Finalizamos la semana con un cielo parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán los 35 grados. Sin embargo, tendremos ráfagas de viento de hasta 20 millas por hora. Por la noche los cielos se despejan y las temperaturas bajarán hasta los 20 grados. Para mañana sábado se espera un día parcialmente soleado con una temperatura máxima de 41 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Yo soy Fernanda Almeida. Gracias por ver el video.